Tumaco, nuestra pasión. Se le informa a la comunidad víctima de conflicto armado por el hecho victimizante, por desplazamiento forzado, que estamos en la gran jornada de lunetas militares. En estos momentos estamos recopilando la información, las carpetas entre personas que tienen la edad de entre 18 y 49 años, la cual lo estamos haciendo en el punto de atención a las víctimas en el Aguao. Se pueden dirigir desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con su carpeta y ahí lo estaremos esperando para recopilar la información en la cual vamos a realizar el trámite a las víctimas de conflicto armado por el desplazamiento forzado. 300 cupos para las personas desplazadas. Vamos a evidenciarlos para así poder tramitarle su legenda militar en área de garantizar sus derechos fundamentales en base a la ley 1448. Muchas gracias. Recuerda, víctimas de conflicto armado por hecho victimizante del desplazamiento forzado entre 18 y 49 años. 300 cupos. No se olviden. Tumaco, nuestra pasión.